3, 2, 1, grabando Bueno, ya nos encontramos para la segunda parte, la segunda mitad por la Copa Alvaraz A eso apuesta su gran dirigente Gustavo para hacerse del cetro principal, el Boca Junior Porque lo gana 2 a 0 con goles del gran genio Cairo y el gran referente Felipe Gustavo Si señor, en este momento vimos un golazo exquisito, el segundo gol por cuenta del referente del equipo, el señor Felipe Fue un golazo, la verdad fue un golazo, una jugada magistral de este señor A esta señor, lo hemos estado observando desde el Bucanas y hemos llevado una trayectoria futbolística muy bonita Es el referente del equipo, no por eso no en vano es el referente de este equipo Gaspar Claro que sí, ahora sí, el equipo del Atlético León tiene que poner toda la carne en el sabor Señor, mi querido amigo Tavo, porque las cosas sí se le pusieron de color de hormiga Porque el Boca lo gana 2 a 0 en un partido difícil y complicado Vamos a ver a qué apuestan sus jugadores Vamos a ver qué hace ese gran jugador Kevin al lado de Gran Luis Vamos a poner nuestra visión en estos dos grandes elementos Que son los más indicados para cambiar una historia que ya la tiene hecha el Boca Junio Porque ahí tenemos a cuatro figuras indiscutibles señor Tavo El gran Jairo, el gran Eri y Elías Acompañado por el rey de la orcesta, el gran Felipe Sí señores, un partido se apuesta para levantar ese trofeo en alto Pero nada está dicho hasta el pito final que lo dé a él El árbitro central, Gustavo Bueno Gaspar, estamos viendo un equipo que entró a atacar nuevamente Este equipo parece que no hubiera marcado dos goles Está atacando como si estuviera el marcador 0 a 0 Inclusive como si estuviera perdiendo Eso lo puedo decir por parte del equipo del Boca Y por parte del equipo contrario O sea el equipo de los leones Estamos viendo un equipo que también está atacando Adelantó sus líneas de ataque Y es un equipo que puede llegar a ser peligroso Inclusive letal para las filas toldas del equipo del Boca Claro que sí Gustavo Acabamos de ver que se salvó el arco del Boca Porque esa pelota chocó en el parante de adentro Para no entrar en el arco Se salva milagrosamente el Boca Porque esto hubiese cambiado la diferencia Porque la gran presencia de ese jugador Jeffrey Aplicó un tiro para dejarlo mal parado Al arquero Se está ocupando los tres palos Los tres palos Los sacaron a Miguelito Y vamos a ver a quién pusieron Al gato Está en este momento el gato El gran gato tiene que tener La vista del INSEP para no cometer errores Alfa Belife que se viene Marcado por el número 9 Del equipo Del Atlético León Estamos viendo un gran jugador también El gran Daniel De parte del equipo del Boca Es un jugador que también es referente Juega en el medio campo Y hace una llave perfecta Un enganche con Felipe Es el soporte de las jugadas de Felipe Gaspar Claro que sí Ver al Boca es ver un lujo de jugadores Que se conocen de memoria Para hacer los parces perfectos Lo que me gusta del Boca Que no levante el balón La pone al ras del piso Para hacer grandes jugadas magistrales Porque así lo fabrica Porque así lo hace perfecto A la blanca El gran jugador de la número 7 Del Boca Golazo 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 De este gran jugador Que ahora vamos a saber su nombre Con la número 13 El Chepe El gran Chepe Empieza a estampar su nombre En esta gran historia Aquí En el En la mezcla del deporte En el Silverback Porque lo gana el Boca Junior 3 a 0 Y aquí Socker del Pulvo Está presente Apareció el gato Ese gato Ese gato Si sirvió Hemos visto un portero Que está sólido En los tres palos Se la cree Es un equipo Es un portero Que se la está creyendo Ya con esta Es la tercera llegada Que tienen Y es un portero Que está defendiendo Muy bien Gaspar Tiene mucha confianza El equipo del Boca Es su portero Ahí está el gran 7 Que convirtió un golazo Ese fue el cambio Si señores El número 7 El cambio perfecto Para generar el tercer gol El gran Daniel Con la número 7 Se ha convertido el tercer gol Para seguir Aumentando el marcador En este partido Que empieza A proponerlo Contundentemente El equipo Del Boca Juniors Ahí se va ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? No fue nada Señores Gaspar En este momento El equipo del Boca Es el equipo Que está llevando Prácticamente Todo el ritmo Del partido Es el equipo Que está atacando Es el equipo Que está manejando El balón El equipo Gol 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 Del equipo En la Tretico León Acaba de marcar Un golazo No se entrega La pastel negra Porque acaba De acortar Distancia Este equipo Si señores Ahora si empieza A ser un poco Imprendible Y rápido No se tiene que Confiar el Boca Ahí va Daniel Con la número 7 Para tocar La número 13 Al gran Chuy Que otro Que anotó Con la número 19 Se viene Adelanta Sus líneas El Atlético León Me gusta Este partido Porque empieza A despertar Los leones Ahí se va Empieza A recuperar El balón El chepe El hombre El cerebral En la media línea Para acoplarse Con los enganches Porque aparecen Las grandes figuritas Como el grande Elías Al lado de Jairo Para hacer El pipete Perfecto Para un equipo Que lo gana 3 a 1 Aquí En el estadio En el estadio En la meca En la meca Que está despertando Acabó 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 Marcar Un golazo Precisamente Cuando yo decía Que el dominio Del balón Estaba por cuenta Del equipo Del Boca Nos sorprendió Este gol Por cuenta De este jugador Vamos a ver En este momento Está atacando También el Boca Se está aparejando Un poco el partido Y ya con esta Esa es la tercera Llegada contundente Que tiene el equipo En el segundo tiempo Gaspar Está atacando El Boca Fuertemente Está llegando El Boca Y si el equipo De El equipo De los Atlético León El equipo Los Leones Es un equipo Que está atacando El número 13 De este equipo Los Leones Gaspar Claro que sí La noticia Que vuelve a entrar El magistral El monstruo El genio Felipe Para empezar A proponer Un partido Que lo gana 3 a 1 Ahí está El fenómeno Del balon pie Felipe La estrella Principal Para un gran partido Se lo decimos Un tiro Perfecto Ejecutado Por este personaje Le da calma Le da tranquilidad A su equipo Muy bien Vaya El último hombre El equipo Del Boca Junio Ever Con la 14 Se va Arrieta Quiere Convertir Más goles El Boca Junio Eso Eso Obviamente Es legible Para un equipo Contundente Lo demuestra Aquí En cualquier Campo Porque está La grande figura De Jairo De Chepe De Felipe De Ever Si señores Una constelación De Estrella Es lo que Trae este equipo Obviamente Lo vamos a ver Próximamente En la Copa Veraiso Porque El Gato Se hace del balón Para seguirla Para jugarla Al ras del piso Y la Defina Y la tiene Felipe La mete A la zona De peligro Pero saca Ahí se ve la 11 Ahí se ve el 11 Hace la filigrana Me gusta este 11 Lo marcan 3 jugadores 4 Empieza Se figura En el equipo El número 11 Del Atlético Del 11 Un jugador Que se la cree Vamos Gato Gol 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 El partido 4 A 2 Esto 3 2 El partido Errar es humano Se despierta un león Que estaba dormido Las cosas se ponen De color dormida Para el equipo Favorito El Boca Junior Gato Tiene que estar Maristo Gato No hay que cometer Estos errores Porque lo requiere El Boca Junior El partido Empieza a ser de nervios El partido Se juega Con la velocidad Más profunda De una gran final Si señores Dispertó el león Un león Que tiene lo suyo Lo empato Si señores ¿Qué pasó? No fue gol Estoy muy emocionado La sacó el gato Me escuchó Porque hay Un dios Y ocurrió El milagro Vamos a ver Señores Porque si hubiese sido Gol Las cosas Si se hubiesen Complicado Gaspar En este momento El equipo De los leones Es un equipo Que ya está atacando Es un equipo Que está creyendo Que le perdió el miedo Al equipo Y está llegando Fuertemente Hacia las tondas Del equipo del Boca El equipo del Boca Tiene que nuevamente Comandar el ataque Empezar nuevamente A atacar Empezar a tener Más dominio del balón Y sobre todo Su portero El gato Tiene que creérsela más Claro que si Porque el atlítico León Tiene a su estrella A ese gran Ronaldo Vamos vamos Él fue el autor del gol Ronaldo Fue el autor del gol Él es el que empieza A ser la figura De este partido De este equipo Porque Marvin También convirtió Si señores El partido Empieza a agarrar Nombre Salen dos jugadores Por provocar Jugadores Complicadas Perfecto Ya lo cobró Y no hay reclamos Acaban de expulsar A la gran